Hola, soy José Luis Molero y en este vídeo te voy a explicar cuál es el estándar profesional de calibración en audio digital. Es importante que todos los equipos que tenemos en el estudio estén perfectamente alineados antes de empezar la grabación y la mezcla. Más 4 dBus, este famoso número, viene de una relación logarítmica, 20 logaritmos de la tensión entre un número de referencia, 0,775 voltios, y esto es debido a razones históricas. Más 4 dBus equivalen aproximadamente a 1,23 voltios RMS, acordaros que lo que en realidad estamos grabando en audio son diferencias de niveles de tensión que son análogas a nuestra presión acústica de entrada. A este valor, 1,23 voltios, que serían más 4 dBus, se le conoce como valor nominal. Mesas como la Solid State 4000 pueden llegar a tener un nivel máximo de hasta más de 24 dBus. Esto se traduce en unos más de 10 voltios RMS. ¿Esto qué significa? Hace muchos años, los fabricantes de equipos de audio se tuvieron que poner de acuerdo mediante normativas tipo ASV, de manera que todos los equipos que se fabricaban trabajaran dentro de los mismos margen de tensión admisible. Que es lo que ocurre, que cuando estamos trabajando fuera del margen recomendado por el fabricante, la señal se empieza a distorsionar, ya que aparecen armónicos que no están presentes en la señal original de entrada, y esto se traduce en una pérdida de calidad. Vamos a ver cómo es esta calibración. Aquí tenemos un generador de señales, en este caso estamos poniendo una señal senoidal de 1000 Hz, y con el estándar que hemos comentado, más 4 dBus, y en el Pass Panel lo vamos a introducir en un conversor analógico digital, en este caso de la marca DAD, y si nos fijamos en el Pro Tools, podemos ver que tenemos menos 18 dB Full Scale. Esta es la conversión entre analógico y digital, en analógico más 4 dBus, que hemos dicho que equivalían a 1,23 voltios RMS, esto equivale a menos 18 dB Full Scale o menos 20 dB Full Scale. Esto que estamos haciendo aquí con un único conversor, habría que hacerlo con todos los conversores analógico digital del estudio, y además con los conversores digital analógico para la reproducción. Veremos que en el caso de la reproducción, equivalen, podemos ver en la mesa, en la Solid State, que equivalen a 0 VUs en el vúmetro. Bueno, hasta aquí este vídeo donde hemos visto cuál es el estándar de audio profesional, más 4 dBus, y cuál es su equivalencia en un entorno digital, que serían menos 18 dB Full Scale. Espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!